La Corte finalmente se pronuncia sobre esta propuesta de preguntas para la consulta popular y dice 6 van por enmienda y 2 por reforma parcial. Sobre estas dos preguntas que son lo 1 y 6, ¿se preveía quizás ese pronunciamiento de la Corte considerando que anteriormente ya hubo algún pronunciamiento similar o es de sorprenderse o no? Buenos días, doña Liz. Un placer estar con usted, con don Milton, con todos los amigos de Teleamazonas. A ver, todo fallo de esta naturaleza generará discusiones y controversias y ciertamente hay cosas que llaman la atención. Lo primero que le debo decir, doña Liz, es que el presidente de la República la ha sacado barata con el dictamen. ¿Por qué? Porque han dejado pasar preguntas que parecería inicialmente que la Corte iba a ser más rigurosa. Por ejemplo, cuando usted observa propuestas de enmienda constitucional presentadas por ciudadanos, la Corte es muy rigurosa, por ejemplo, con el tema de restricción de derechos. Si no, pregúntele al Comité de Nacionalidad Democrática, Hernán Pérez Luz, Pablo Dávila, lo que le pasó con su proyecto que no era de enmienda, era de reforma parcial. Y le dejaron en el camino un montón de cosas diciendo, esto, aumentar la edad de los legisladores es restrictivo, esto es restrictivo. Ahí sí, la Corte muy rigurosa. Pero el presidente de la República ha sido, y el presidente de la República se tiene que congloturar por eso, bastante, bastante suave. Lo de la pregunta uno de Fuerzas Armadas era ya una cosa que uno entendía que esa no iba a pasar, por como la Corte ha tratado todos los temas de Fuerzas Armadas. Absolutamente reactiva con los temas de Fuerzas Armadas, a pesar de que yo creo que la pregunta uno no correspondía, en todo caso. La pregunta dos es tradición, se la dejó pasar. Pero si vamos a la pregunta seis, creo que ahí se produce el fenómeno del error que está cometiendo la actual Corte Nacional hace harto rato ya, de creer que en las propuestas de enmienda tiene que hacer dos dictámenes. Tradicionalmente se hacía, y como corresponde solo un dictamen, dictamen de vía y contenido, de una sola vez. ¿Por qué le digo eso? Porque la pregunta seis tenía un problema de redacción. Tenía dos cuestionamientos en una pregunta. Y de hecho la Corte lo hace así, le divide la pregunta. Pues, ¿qué hace? Primero, este tema de trasladar las competencias de nominación del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Y la segunda parte, que no aparece en la introducción de la pregunta, pero sí en los anexos, era transformar al Consejo de Participación Ciudadana de un órgano de carácter electivo a un órgano designado. ¿Y qué hace la Corte? Sorpresa, yo también me sorprendí, porque dije, lo uno tal vez la Corte no le deja pasar y lo otro sí. El tema de la potestad nominadora. La Corte, ¿qué dice? No te dejo pasar lo de la potestad nominadora porque le estoy dando primacía al Presidente de la República en el caso de que no se presenten las nominaciones para cada cargo. En cambio, cuando le transformo al Consejo de Participación Ciudadana de un órgano electivo, como es ahora, a un órgano designado, la Corte no observa la restricción del derecho de sufragio, sino que dice, eso no viola ningún derecho fundamental, no restringe nada, no altera la estructura. Entonces, ¿qué te está diciendo la Corte? Que esa parte pudo haber pasado. Es decir, si la Corte cumplía su trabajo de dictaminar vía y contenido de una vez hubiese dicho de la pregunta 6, entonces no pasa el traspaso de la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, pero sí pasa el tema de que el Consejo de Participación ya no lo elijamos, sino que sea un órgano designado. Pero es que ahí lo que la Corte Constitucional prácticamente ha dicho es que más bien no ve problema en que se traspase a la Asamblea el que designen y seleccionen los funcionarios de control, pero ve un rol preponderante del Ejecutivo más bien en los mecanismos de selección. Ahí es donde dice, la función ejecutiva va a tener mucha injerencia. Exactamente. Por eso no le pasa el tema del traspaso de la potestad nominadora. Y es bastante curioso, porque si usted observa, por ejemplo, la pregunta 2, extradición, ¿qué dice la Corte? Yo no me puedo pronunciar sobre los efectos que podría tener la extradición respecto de una eventual restricción de los derechos de la protección, porque usted sabe que hoy día está prohibida la extradición en todos los casos. En ese caso usted dice, vea, yo no podría decirle ahora de que permitir la extradición en estos casos de crimen organizado, etcétera, etcétera, se podría restringir un derecho. Pero en el caso de la pregunta 6 sí lo hace. Pues en el caso de la pregunta 6, sí me dice que el efecto de la pregunta en el evento de que no se presenten las ternas o las propuestas por parte de los demás órganos del poder público le daría primacía al presidente de la República. Es un fallo bastante extraño en esa parte. Bueno, doctor, de la pregunta 6, ¿es salvable? Bueno, pero es que ya le digo, como la Corte ha dicho que la pregunta 6 va toda a reforma parcial, por lo menos, dice, y no se da cuenta de lo que primero me ha dicho. La una parte de la pregunta 6 puede ir por enmienda. Porque si la Corte hubiese dicho... Por eso le digo, esa parte que puede ir por enmienda puede ser reescrita por el gobierno y vuelto a enmienda. Si es que hubiese hecho la Corte el dictamen de una vez, como lo hacía hasta la Corte Cervecera, si es, hasta la Corte Cervecera te decía, ¿procede la vía de enmienda, sí o no? Y si procede, ¿está bien hecha la pregunta, sí o no? Si hubiese hecho eso la Corte, que no entiendo por qué no lo hace, no entiendo la razón de hacer dos dictámenes en el caso de enmienda. Y los de reforma parcial es distinto. Porque en la reforma parcial usted no sabe si le van a aprobar o no el proyecto. Entonces ahí tiene que ser primero el dictamen de vía y luego, si es que la Asamblea le aprueba, hacer el dictamen de contenido de las preguntas que irían al eventual referendo. Pero en este caso no. Como es referendo directo, tendría que haber hecho las dos cosas a la vez. Si la Corte hubiese hecho eso, en la resolución no hubiese aparecido pregunta 6, reforma parcial. Lo que le hubiesen dicho es, de la pregunta 6, la parte relacionada con el traspaso de la posta nominadora tiene que ir a reforma parcial. En cambio, la parte relativa a que el Consejo de Participación sea un órgano nominado, esa sí puede ir directamente al referendo constitucional. Pero como no lo hace, y te dice que toda la pregunta 6 no la califica, porque debe ir a reforma parcial, el Presidente de la República solo tiene una solución a esto. Además, no es solución. Porque ya sabemos que el Presidente de la República tiene como 20 votos, pues si es que los tiene en la Asamblea. Entonces, claro, usted requiere mayoría absoluta para que le apruebe una reforma parcial, y eso el Presidente de la República no lo tiene. O sea, se queda con 6 preguntas del gobierno. Se queda con 6 preguntas. Ahora, a ver, ojo, ¿era tan importante la pregunta de Fuerzas Armadas? Porque la gente se puede imaginar, porque la gente también puede estar creyendo, que con la pregunta de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas iban a estar permanentemente ejerciendo estas facultades complementarias. Al estilo de la reforma del 2011 de la Ley de la Defensa Nacional. No, no era así. Lo que pasa es que es otra cosa que la Corte debió haber hecho de una vez. Hay preguntas que están más formuladas porque te hacen entender una cosa, pero cuando ves dos anexos es otra cosa. ¿Qué se requiere, según la pregunta 1, si es que hubiese pasado para la intervención de Fuerzas Armadas? Primero, un pedido de la Policía Nacional, y segundo, un decreto del Presidente de la República estableciendo una intervención excepcional, sin estado de excepción, que por eso no le califican la pregunta, sin estado de excepción, para combatir exclusivamente el crimen organizado. Si no es que usted iba a ver a las Fuerzas Armadas como complementaria para muchas cosas de la Policía Nacional, como ocurrió con la inconstitucional reforma a la Ley de la Defensa Nacional, que fue declarada inconstitucional el año 2021. Por eso uno decía, difícil que te pasen esa primera pregunta. Y la pregunta 6, relativa a esto de la potestad nominadora, que nos hemos quedado en el camino, porque si uno también revisa el dictamen 2019 respecto del Comité de Institucionalidad Democrática, la Corte se había dicho que el traspaso de potestades de una organización a la otra no es materia de reforma parcial, sino enmienda. Es decir, usted sí la podía hacer. Son cosas que uno no entiende. Por esa razón, por ejemplo, es el voto de Enrique Herrería y Carmen Corral respecto de la pregunta 6, yo parcialmente coincidiría, no respecto de la 1. Y en cambio otros miembros de la Corte han sido, yo pensaba que iban a haber más votos concurrentes y votos salvados. Leí el voto concurrente de Joel Escudero. Yo coincido en este caso con Escudero respecto de extradición. Y por ejemplo, una cosa que la Corte sorprendentemente no observa, porque incluso hay gente que dice que hace derecho electoral, el tema de cómo se pergiversa la representación en 10 provincias del país. Hay 4 provincias que le bajan la representación de 3 asambleístas a 1. Es decir, si usted vive en Carchi o en Cañar, resulta que de pasar a elegir 3, lo cual hace que cuando usted vota en una elección para asambleístas, usted no queda en el primer lugar algo a desacar, pues algo raspa. Pues de eso se trata las elecciones de asamblea. Pero resulta que en esas provincias solo ganará uno y el resto son todos perdedores. Es decir, transformamos una elección pluripersonal en una uninominal. No sé por qué la Corte en ese caso no hace el análisis. Y por último, si queremos igualar el voto, porque los pichinchanos, los manavitas, los guayacenses no pierden tanta represión. Pichincha de 16 a 13, guayas de 18 a 16, manaví de 9 a 7. Entonces, es poco lo que se pierde y usted tiene una amplia posibilidad de que, si no está con la primera mayoría, sus asambleístas, sus candidatos sí puedan llegar a la Asamblea Nacional. Es decir, ahí usted sí tiene representación proporcional de minorías. Es decir, en esas provincias donde bajamos de 2 a 1 o de 3 a 1, representación proporcional de minorías no tiene. Y ese análisis, en el caso de la Corte, no existió. Yo en eso coincido con el voto de... Pero usted empezaba esta entrevista diciendo... Pero como fallo en esta cuestión, discutible. Usted empezaba esta entrevista diciendo que el gobierno se lo ha llevado barata, ¿no? Con la resolución de la Corte Constitucional, pero para muchos, las dos preguntas que quedan fuera de la vía de la enmienda son del corazón de esta consulta y no solamente en los cambios, por ejemplo, para combatir esa inseguridad, decía el gobierno, sino incluso para el arrastre de sumar los votos necesarios, los adeptos, ¿no? El que la ciudadanía quizás respalde esa consulta. Independientemente de que me guste o me desagrade la vía por la que va, el tema de extradición no eran los temas importantes que señaló el presidente de la República o nos vamos a sacar el cuerpito, presidente, las otras veces. Porque usted me está diciendo que con la extradición podemos solucionar temas de delincuencia organizada y todo este tipo de cuestiones. Nos quedamos con los delincuentes que delinquen en Ecuador. Mandamos a los delincuentes que delinquen en otro país. El tema colombiano se solucionó de otra forma, no solamente con la extradición de colombianos en el artículo 91. Además, enmienda blanda. Yo estoy de acuerdo. Los ecuatorianos deberíamos ser siempre y en todos los casos extraditables. ¿Por qué si yo cometo un asesinato en Alemania y vengo al Ecuador no me puede extraditar porque eso no es crimen organizado? Pero bueno, son ideas del presidente de la República. Pero, por ejemplo, es una pregunta que para él era importante. El tema de fuerzas armadas es una pregunta harto, harto, harto limitada. Pero tampoco es que no puede hacer nada respecto al crimen organizado. Para eso debe fortalecer a la Policía Nacional y no desviar de sus funciones a las Fuerzas Armadas. Yo espero que el día de mañana, porque además como en el Ecuador el político adivina y nosotros los ciudadanos tenemos bolita de cristal, sabemos que nunca va a haber un conflicto internacional con tanques del año 70, con aviones supertucanos, con eso lo arreglamos todo. Ojalá que los barcos que nos vendió Chile hace 15 años todavía funcionen. La pregunta es, ¿qué viene ahora? La pregunta es, ¿qué viene ahora? Porque el gobierno anticipó que si el dictamen IVA por reforma parcial, ellos no analizarían esa opción porque quizás saben lo que les espera al enfrentar a la Asamblea Nacional en estos temas. ¿Qué opciones tiene entonces el gobierno? ¿Qué pudiera hacer en base a esas opciones? Bueno, uno, hacer lo que hace generalmente el presidente de la República y el gobierno, mirar para otra parte, hacerse la víctima. Es decir, como no me han pasado estas dos preguntas, entonces no presento nada. A ver, ¿no me decía que era importante el tema de los movimientos y partidos políticos, a pesar de que eso ya está legislado el año 2020? No era importantísimo. No es importantísimo disminuir el número de asambleístas. No es importantazo. Además, hubo una contradicción presidencial de las tantas, ¿no? Me dice que la Asamblea es una porquería y por lo tanto hay que disminuir el número de asambleístas, pero le quería pasar la potestad nominadora. Te han salvado la corte, te han salvado los muebles, jefe del Estado. ¿El tema de la extradición no es un tema importante o me está presentando tonterías para la consulta? Faltan dos preguntas que he anunciado que puede presentarse. Por ejemplo, la elección de asambleístas en segunda vuelta. Ojo, podría hacerlo si es que no se tratan de modificaciones constitucionales. Usted no puede tramitar un proyecto de reforma constitucional cuando está en trámite otro. Pero ojo, el tema de elección de asambleístas en primera o segunda vuelta no está en la Constitución, está en la ley. De hecho, originalmente la ley electoral del 2009, la ley correísta, establecía elecciones de asambleístas en segunda vuelta. Pero se hizo la reforma 2011, entonces las elecciones 2012 seguimos eligiendo en primera vuelta. Eso podría ser. Pero ahí tendrá, no sé si se habrá leído la ley electoral, los amigos de la Presidencia de la República. Pero para que usted presente, mediante consulta popular, una reforma a la ley, el proyecto tiene que ser presentado a la Asamblea y negado o no tramitado. ¿Ha ocurrido eso, presidente Lazo? Porque la Corte lo que ha señalado en su jurisprudencia tradicionalmente es solo puede presentar una reforma legal sin trámite legislativo previo, negativa, expreso tácita, solo si es que va anclado a una modificación constitucional que en este caso no habría ocurrido. Aunque también uno puede utilizar el dictamen 2017 de la Corte Cervecera, el que se olvidó de sus propios precedentes y le dejó pasar el tema de los paraísos fiscales. Fue directo. Dos cositas para finalizar y de otro tema, si me permite, doctor. ¿Vio que ayer finalmente no hubo los votos para cesar a la Corte, al Consejo de la Judicatura? Bueno, primero, he visto que hay un gran escándalo por una reunión donde se ha sonrojado mi amigo Esteban Torres, don Iván Saquicela, no sé si Iván Saquicela, perdón, el presidente de Gilio Saquicela, perdón, perdón. Pero aquí lo importante no es que se reúna, lo importante es que lo nieguen. Sí, claro. Porque lo estaban negando. A ver, si usted me dice, usted se ha reunido con Milton Pérez, sí me ha reunido con Milton Pérez. Ahora si me dice, usted se ha reunido con Milton Pérez y empiezo a ponerme nervioso. Claro, y ahí la toma en rama en mi casa. Es que porque me ha escogido en roja, pues, o sea, algo, algo pasó. ¿Y por qué lo ata con la destitución de los...? A ver, a ver, yo lo que saludo, lo que saludo de Esteban Torres particularmente, de haberse puesto nervioso, es que por lo menos no tiene la cara tan dura, de concreto, de que te hayan pescado hablando con un juez, diciéndole que eres mandadero del presidente de la República y que haga el favor de dictar fallo favorable a favor de la señora Yori. Si esa gente, Murillo, Murillo, Barreno, no se sonrojan, por eso yo saludo que Esteban Torres y se sonrojen. Porque uno dice, en primer lugar, cuando usted ve esos videos sobre que se han reunido en la casa de no sé quién, lo único que prueba eso es una reunión, no sobre qué fue la reunión. A los otros le prueban la reunión y sobre qué fue la reunión. Pero claro, el problema no es que se reúnen otra vez, el problema es que no lo acepten. Exactamente. Y que cuando sale el video digan, ah... Te hace dudar. Sí. ¿A qué? Porque por último vaya y diga, sí, nos reunimos, porque yo supongo que el presidente de la Nacional Iván Saquicera no les debe tener ninguna buena voluntad a unos señores que le suspendieron irregularmente del ejercicio del cargo. ¿Ested cree que se reunieron para eso? Bueno, pero yo puedo entender cualquier cosa. Pueden haberse reunido a hablar de fútbol, de política, que es absolutamente legítimo, incluso de estos. Ahora, si tú te reúnes a hablar sobre la destitución eventual de los vocales del Consejo de la Judicatura, perdón, ¿cuál de los tres personajes tenía la definición de por mí mismo yo decido eso? Es lo mismo que ir a decirle a un juez para allá de otro modo, porque ese juez sí tiene la decisión. Entonces, esos... Yo entiendo. A ver, a veces la gente te pone nerviosa porque no es que estabas haciendo algo malo, sino que te pones a pensar. Pasa, ¿no? Generalmente en el género masculino, en el sexo masculino. Eso de, te vi con no sé quién y el individuo ponés a colorearse porque antes de pensar en lo que realmente hizo, en lo que está pensando, en lo que el otro se está imaginando. Son cosas que pasan. Pero lo único que está probado es que hubo una reunión. No debió haberse coloreado. Ahora, otra cosa es sobre qué te estás reuniendo y qué estás conversando. Y si incluso esa conversación puede tener algún efecto práctico. Por ejemplo, para destituirles a los miembros del Consejo o de la Judicatura son 92 votos, no dos. Tenemos que terminar, pero ustedes no creen que si es que ni siquiera quisieran aceptar que se reunieron, habiendo las imágenes, van a contar para qué fue. Tonterías. Pero debes haber estado conversando sobre esto, me imagino. Yo por el nerviosismo me imagino que el tema era este, pues no ha de haber sido. ¿Qué otro tema puede haber sido? Uno no, pero que el uno es del Aucas y que el otro es del Barcelona y la evento al final. ¿Podría haber sido eso? No creo. Tiene que haber sido un tema medio así complicado como para que te pongas nervioso. O tal vez pasó que antes de decirnos por qué se han reunido, te puso nervioso por decir qué se estarán imaginando. O sea, me encontraron en curva. Me pasé la roja. Pero ojo, 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 también eso hay que decirlo. Las irregularidades del Consejo de la Judicatura las vamos a seguir aguantando. Esa reunión cita, esos audios. Eso es causal de juicio político, pues. Y sí debería haber. Eso dice que... Porque el que tampoco se sonroja es el otro el que le entrevistan, al que dice que le han pedido plata y cargos, unos asambleístas coimeros y ladrones, como él los denominó, y luego te dice con la sangre absolutamente fría que no, que no le constaba. Y que es una cosa menor. Y no me pregunte esas cosas, don Milton, porque ustedes son insidiosos. No vaya a ser que por aquí esté el Alonso. El Alonso... Me despierto ya. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.